Tequila 1800 Tania Ragazón, que es directora artística de Sonamaco y Ercilia Gómez Maqueo, que es directora de Fomento Cultural Sonamaco Antes que nada, quisiera empezar con un breve video Fomento Cultural Cuero Quisiera arrancar con un pequeño video para explicarles un poco la trayectoria de Tequila 1800 los 15 años que llevamos aquí en la feria y también para enseñarles un poco lo que ha sido este premio de Tequila 1800 colección ¿Arrancamos video, por favor? ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Elija también ¡Gracias! Felicidades por los 15 años de la feria y quiero agradecer mucho al Comité Curatorial de la Edición 2018 conformado por Magalía Riola Monsés Cosío Eugenia Brani y por la Maestra Tayana Pimentel aquí representando al Comité Curatorial, a quien me agradezca mucho su presidencia. Ellos seleccionaron 10 artistas después de la revisión exaltiva que hicieron de la feria y los 10 artistas finalistas fueron Noé Martínez, Matías Geritz, Julio Lepar, Minerva Cuevas, Miroslav Polka, el colectivo Tercero y Quinto, Ana Pellicer, Antonio Chaurán, Helen Mirra y Gabriel Cierro. Después de la deliberación del Comité Directivo se seleccionó un lote de obras muy importante para la colección de Tequila 1800, que son los siguientes artistas a los que se les va a dar el premio de adquisición en la edición 2018. Estos artistas son, en primer lugar, Noé Martínez de la Galería Parque, a quien invito a pasar aquí. Minerva Cuevas, de la Galería Curimansuto. Siguiente premio para... Julio Lepar y le pedimos a la Galería RNR Arts que pase a recoger el premio. Y un premio especial para los dibujos de Matías Geritz de la Galería La Caja Negra. Gracias. 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 Gracias.